¡Suscríbete al canal! Yo creo que hoy por hoy son los héroes más rotos del parche Muchos decían que la Medusa apestaba ya que el tema de su vida pues es jodido Obviamente tener 120 videos pero farmea rápido, farmea muy rápido este héroe Entonces, chicos, hoy vamos a hacer cátedra con los dos héroes más rotos del parche Que yo considero y que muchos también, Alchemist y Medusa, ¿vale? Doble cátedra tenemos entonces hoy, chicos Bien, primero que nada con un Alchemista lo estoy priqueando primero para que también me encontré Y ustedes sepan qué hacer en estas situaciones Y así no se pierdan de todos los detalles Primero vamos a empezar con el War, ¿ok? Quiero poner un War en la parte de abajo Estoy en una medalla súper básica por eso compro mi propio War Normalmente a mis super a veces ni les vale pito los Wars y ni los compran, ¿ok? Bien, segundo, el achita de ley tienes que tener achita en esta línea, ¿vale? Tercero, tu propia regeneración Siempre llévate tu propia regeneración Es decir, compra tus propios tangos Para que no dependas de tus aliados Generalmente muchos de ustedes pierden línea o no farmean bien en línea Porque están esperando que sus support les den curas Esto es, en Ranked Saltos es normal Hablo Ranked Saltos, medallas de 4 dígitos, 3 dígitos o hasta Divine creo Funciona, es normal que el support te dé reje porque sabe su rol, ¿no? Pero medallas bajas, no Estos tíos, literalmente acá, les llega el pete todo Y lo único que quieren es, pues, jugar, ¿no? Juegan y ellos según están ¡Ah, aquí, cago, 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 cago! Bueno, ¿no? En su huevada y, puta, ya Terminan, pues, a uno que quiere ser traigar Lo terminan prácticamente jodiendo en la línea Pero es normal, es esta medalla No te vayas a enojar por eso, ¿sí? Segundo Entonces, como dije, la reje y todo esto Vamos a ver el tema de línea ¿Qué haces con un alquimista ahora? ¿Qué ha cambiado en este parche el alquimista? ¿Por qué el alquimista? Ahora es considerado mucho más fuerte que antes Y roto en este meta Primero que nada, por el mapa El mapa ha ido cambiando En el último parche cambió totalmente Que ahora es muy grande y hay más campos para farmear Entonces el alquimista puede farmear fácilmente en varios campos Y con esto evitaría que le gankeen fácilmente ¡Catita! ¿Te sobra un ferro y quieres probar tu suerte? Sol Casino podría duplicar tu billete ¿Es casinero? ¿Ganas montos grandes y quieres retiros rápidos? Sol Casino es para ti Porfajetita, apoyenme creando su cuentita Con el link que dejaré en la descripción de este video O también en los comentarios Y podrán obtener distintos beneficios Usando el código COMANCHE Obtén 40 tiros gratis Y un golo de hasta 3.000 soles Con tu primer depósito Y por si fuera poco Se sorteará una PC Gamer Entre todas las personas que creen su cuenta Ya hagan su primer depósito También podrás ingresar al grupo de Telegram Donde sortearán los códigos de 20, 50, 100 soles Sorteos de yapeos Y mucho premio más Te quiero contar con todo su apoyo Con este nuevo sponsor Recuerden siempre jugar con un dinero El cual se permita Pero si la diversión acaba ¡Va! ¡No seas cómodo! Ok, de hecho voy a salir rápido Y mientras tanto voy explicando Entonces evita que lo gankeen fácilmente Ya que puede farmear aquí Puede farmear aquí Puede farmear doble campo Maxeando el ácido Y lo bonito de este error Y lo fuerte es que nivel 1 Ya tiene la pasiva del oro Es decir, ya este poder Lo tiene como pasiva Entonces nivel 1 Uno puede darle al stun Y jugar agresivo en línea Nivel 1 Uno puede darle al ácido Y farmear rápido la línea ¿Comprenden? Entonces este héroe Por esas razones está fuerte Y está roto en este meta ¿Ya? Coloco el war Ahora ¿Qué ítem más voy a comprar Aparte de este tango? Dependiendo ¿Contra qué voy a ir? Contra un balanar Estos no spamean mucho magia Necesito daño Voy a jugar con un Sí, voy a jugar con un este, chicos Voy a jugar con un soul ring Porque voy a estar spameando rápido Mi primera Para lo que es el farm en bosque ¿Ok? Soul ring entonces de primer item Dos guantes de strange Para el soul ring de primer item Ahora La runa acá Te la tenemos que ganar Nivel 1 Dale el stun Obviamente no le vas a dar a otro poder Go Lo matamos Lo matamos Quiero Poner el audio aquí Team Ah Go A ver Ese balanar Podría morir aquí Dale Ten cuidado Tu equipo no llega Acá puede morir el balanar Espérate Pum Le cae todo el stun Coge la runa Coge la runa Coge la runa No me voy a morir Ellos no tienen como matarme No tienen stun o algo Perfecto Ganamos la runa Muy bien Ganamos ahí Orito extra Dale, dale Que pierda tiempo ahí Para hacerme Ok Cuidado ahí Cuidado Que no te caiga Unas sticks Acaban a ser buenas Definitivamente Del fog Carga un stuncito Para jarrasear Esto es para jugar agresivo en línea Así de niegas un creep Y aseguras un laski también Aquellos tips que les voy dando Procura No perder de creeps Obviamente Nice, nice, nice Pensé que lo le iba a perder Si tenemos buen daño Gracias a los dos puños A los dos guantes de strange Ese wish doctor me gusta Lo que está haciendo Se muere, se muere, se muere Siguelo, siguelo, siguelo Pega, 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 pega Nice Me llevé fairblood Eso es muy bueno chicos Traigo mi soul ring Y traigo unas sticks Perfecto, eh Ese kill Ese wish doctor me gusta Me encanta lo que está haciendo Estás pegando al héroe enemigo Joder, tío Me he perdido un creep Perfecto, perfecto, perfecto Uy, concha Su madre Es que me iba a perder Acá al ácido, acá al ácido Delay Boom Al ácido le damos Ya está viniendo mi soul ring Y mi magic stick Yo creo que voy a rushear Raiders de primer ítem Sin botas Ah ¿Qué dicen ustedes? Puede ser o no puede ser gente Vemos, vemos, vemos Pasa causa Se pone agresivo Se puso el escudo Buen pull que está haciendo Mi wish doctor, eh Ok, ya está viniendo mi ítem Acá puedo matar al balanar Probablemente, eh Chicos Aprovechando acá No se olviden de participar En el sorteo Que estamos realizando Todos los domingos De mil soles A toda la gentita Que cree su cuenta El soul casino, chicos Ahí dejo el link En la descripción Y también en los comentarios Ok, acá vamos a matar Creo A cualquiera de estos Podríamos matar, eh Listo Fuego un poco agresivo Dale, dale, dale Muere, 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 muere Ok, ok Cuidado Cuidado, cuidado 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 Espérate, espérate Espérate Se mueren los dos Se mueren los dos Esta mierda Esta mierda está muy fuerte Tiene casque Tiene casque Tiene casque Tiene casque Dale, dale Que le rebote uno más Boom Murió Perfecto, veo Oye, definitivamente Hasta yo me estoy sorprendiendo De lo fuerte Que está este Yo que O sea, de verdad Yo he jugado alquimista Muchas veces Y esto me parece Re contra Roto Voy a comprar una botita Me parece Re contra Roto Muy roto Me parece Lo que está ahorita El alche Mucho daño Gente, mucho daño Acá le puedo dar Un punto más Al stun Incluso Era hacerme stacks Acá Era hacerme stacks Acá Ahora, lo que estoy esperando A minuto 3 Es el loto, chicos Boom Me chapo el loto Buenazo Corre, corre, corre Corre, corre No, pero ese Agón tiene buena Me lo sigo volviendo Es el loto Minuto 3 Siempre Cogelo Es un plus bueno Para baitear En ocasiones La madre Me estoy perdiendo Crips Uff Nice Acá lo que voy a hacer Es creo Pusherle Go Vamos a meter Con su medición Era meterle Creo un poco Antes Celeste Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Ah, it's very good Maxiamos el ácido Acuérdense Acá me voy a hacer Un stack Necesito Regga Tannos También necesito De hecho Puedo pullear De hecho Puedo pullear Puedo pullear No, no No me va a salir Ya El stack Ya lo hicimos Muy fuerte Me sorprende Me sorprende Definitivamente Acá puedo meter ácido Que se vaya farmeando Con el ácido Ese abadón de mierda Que me quiere denegar O me ha tirado de mierda Ah, joder Este campo Quería farmearlo Con el ácido Pero me doy cuenta Que no voy a poder Voy a necesitar Una cura acá Pucheo, pucheo Ley con ácido Pucheo, ley con ácido Rápido Quiero farmear rápido Para farmear en bosque Ahorita lo que voy a hacer Ahorita lo que voy a hacer Es agilizar mi farm Farmeando en bosque En línea Voy a agilizar mi farm Quiero sacar ese Radiance En un minuto Mucho más antes De lo común Así que agilizo mi farm Pucheando línea Y puleando acá Y acá me hago stack Con el ácido Debería salirme ahí Farmeo esto Y de paso Ganamos niveles extra Oh, bro, bro, bro La cagaste, creo Ay, la mierda Te jalaste los creeps aquí ¿Por qué? No seas pendejo No seas pendejo Dale, dale, dale Espíritu farmeo Si quieren me van a experimentar Voy a maxar el ácido Voy a maxar el ácido Acá me hubiera gustado Que me compren unos tangos O algo Pero bueno No me van a matar Los otros Tengo sticks Calculo muy bien Mi vida Cualquier cosa Está cerca también Mi causita Y acá voy a ir A meter ácido abajo Chequeé los tips De los ácidos Esos tipsitos De los ácidos acá Timealo Para que salga stack Timealo, timealo Timealo, timealo Ah, ¿salió stack hace rato? No sé si salió Eh, sí, sí, sí Es, es Lo tiré antes Lo tiré antes No, ahí sí salió Ahí sí salió Perfecto El loto El loto Que salió abajo Hesteado Malcriado Ese malcriado Bien es muy malcriado Chapa el loto Se fue mi whiz doctor No le llevó el pincho Está bien Está bien Metemos ácido aquí Son las sticks Ya voy a tener ulti Perfecto A calaveritas Bueno No salieron las calaveritas Acá puedo farmear doble Algo así chicos Stack, 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 stack Usamos el sol De esta manera farmeamos doble campo El ítem de bosque Si muere Si muere Muy bien Muy bien Uy, mierda Muy fuerte Viejo Muy fuerte Este héroe Este ítem De stretch De stretch Que diga De daño Ok Este raid Va a salir Súper temprano Es demasiado Todo esto Y acá me hizo stacks Dios Que bro Quien está este héroe Muy fuerte Viejo Muy fuerte Molestacks Molestacks No te quedes afk Max el ácido Max el ácido Te conviene El stun ya está bien Ya, ya gané línea Con eso Ok Acá voy a jalar A los crips Checa, checa, checa Esto Checa esto Checa esto Jalas a los crips Metes ácido Acá Ahora me das doble Me ha echatelo Ah, huevón Ah Ah, dios Que mierda fue eso Lo desaparecí Ah, ya Es por el ácido Que redujo mucha armadura Verna, tío Le reduje toda la armadura Mierda Ay, sorprende Sorprende Este héroe Radiant minuto 8 Ok Yo creo que el h Ahora puede sacar nuevamente El radiant En minutos tempranos Es decir Como minuto 4 5 Tranquilamente lo saca Porque ahorita he sacado El radiant Minuto 8 Eso es un super timing Chicos Es un super mega timing Acá voy a meter ácido Definitivamente conviene Maxear el ácido Acá jalo los crips Con el radiant Puedo farmear Este campo Y el otro Puedo hacerme Incluso stacks Acá En ancients En sus propios ancients Perfecto No, no, no Ah, la torre Está por caer Ok, ok, ok Llego, llego Entonces recontra Muere Está muerto Llegó la lina Se muere la lina No tiene como matarme Pega Tengo radios Easy kill Maxeamos el stun Wow Wow, chicos Wow, wow, wow De verdad O sea, wow, wow, wow Esto está muy broken Muy fuerte Está este héroe Aprovechen, ah Que lo van a parchar Y esto Ya no vas a poder Aprovechar el buff Está demasiado fuerte Mira como farmea Mira cuánto daño hace Dios Este brother lo mato también Ah, mira Espera, espera, espera Espera, espera Se muere, se muere Se muere Verga, bro Mira, ¿qué es eso? ¿Viste cómo lo pulverizo? O sea, y no necesito Regresar a base Porque este héroe tiene todo Madre mía Chapó la runa de experiencia No chaparon la runa de experiencia Chapó yo la runa de experiencia Y aparte tiene este nuevo poder O sea, es un poder más Está bien que la nueva red Ha sido rápido Quiero farmear para luego ir bosque Ahorita yo estoy farmeando En su bosque, chicos Si se dan cuenta No solo estoy farmeando En línea Sino también en su bosque De ellos Ah, talento de reducción De armadura del ácido Me gusta, me gusta el ácido acá Está muy fuerte Farmea en su propio bosque Porque ellos no tienen Como banquearme Metes ácido No tienen como banquearme Por eso estoy farmeando En su propio bosque Este weón Qué malcriado eres Malcriadísimo, ¿ah? Malcriadísimo Para venir así Manta O otro ítem A ver Una daga también podría ser Abusaríamos con una daga Pero yo creo que la manta Me gusta la velocidad de movimiento En esta partida No necesito man acá Porque tengo el 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 Solry No necesito vida también Porque tengo mi ulti Para cuando me quieran matar Ya tiene ulti creo el lavado Si, ya tiene ulti Le vamos a forzar el ulti Ok Ya sé dónde guardeo Acá quédate con los crips Al astroestún también baja Hace daño a los crips Ignora, ignora, ignora Yo solo quiero farmear Mano Con la furia estás haciendo eso ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, bro? ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué haces? Manta, minuto 12 What the fuck Está llegando mi manta Está llegando mi manta Mecha, mecha parado sin polo Mecha, mecha parado sin polo El poquito stun que le caiga Muerto Te congela manta Oh my god, viejo Oh my god Esto no lo hace otro héroe, webon Qué verga, webon Muy roto Oh my god, viejo Sorprendido al 100% Definitivamente Sorprendido al 100% Esto Esto de aquí Si lo podemos decir Roto, roto como tu culo, webon Rotísimo Ah, webon Vamos a ver qué item Qué timing de items Podríamos sacar A ver A ver, esto lo vendo Esto sí A este brother Le forzamos el ulti Tengo ulti yo Le diveo en un rato Acá puedo divear Lo sigo hasta su fuente Pobrecito ya muerto Pan, pan Muerto Abusado, abusado Literalmente abusado Damage por este No, damage, damage Mira, acá todavía tengo daño extra Cuando tengo este aura de lorito O sea, tengo todo Brother Tengo regeneración Farmeo rápido Acá puedo dejar el manta A ver, quiero ver Antes el manta No No te daba El oro extra Quiero ver Si ahora sí te da A ver Si te da No, no te da el oro extra Tiene que matar el héroe Para que te dé el oro extra Pero igual Sirve, sirve, sirve Sale la runa de experiencia Acá Mierda, huevón Qué roto Viejón No, me ha dejado sorprendido Te lo juro Me ha dejado muy sorprendido esto Voy metiendo el ácido Ahorita salen neutrales Cojo la runa No esperaba que esté tan fuerte Está muy roto este héroe Perfecto, ya Ya estoy siguiendo mi otro ítem Yurnero acaba de bajar Así lo metemos El ulti Guárdatelo siempre Cuando te quieran matar O cuando ya estés muy bajo de vida Listo ¿Han visto cómo estoy farmeando Todos los campos? A ver, quiero que me metas ulti ¿Qué pasa? Lol, lol, lol Ha girado Y hace un rato Escuché su girada Ok Manta Manta douche Viste esa Viste esa Manta douche Eso se llama Manta douche Chicos Básicamente es esquivar Stunts o poderes Con el manta Pero eso fue muy bueno Ah, jodón Ah, viejo Ah, 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 ah Eso está muy fuerte Se muere la catapulta Con el red Minuto 15 Literalmente Ah, mira Yo creo que ya puedo Conseguir los 6 ítems Obviamente Mis old rings Contaría como uno En este punto Me haría una basher Chicos Una basher media O sea, esto Esto de que estoy Farmeando en su propio bosque Es porque estoy Demasiado free Gente, ya Demasiado free Creo que en otra situación No estaría farmeando Así ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Mira este pelmazo Oye Mira este pelmazo Pues que me está robando Los creeps Acá compraríamos una basher Pero también puede ser una daga Ah, escaddy No, escaddy no vale No, basher es de ley Hay un curry que está viniendo Very good Mata la median Perfecto O sea, literalmente Tenemos 6 ítems Al minuto 16 Muere ese balanar Que se está pasando Malgrat Espera Me quité el silence Es un puto creep Es un puto creep 6 ítems Minuto 16 No, literal son 6 ítems Literal son 6 ítems Porque este es un ítem más Mierda Ah, güeyón Acá me puedo hacer stack ¿Salió o no salió? No, no salió Recién va a salir Aprovechenlo gente Aprovechen Pero aprovechen más Creando su puentita Gentita Para que participen En el sorteo Mil soles Y tengan sus apuestas Gratis también Gentita Pero es su suerte Pero es su suerte Chicos Quizás hoy es el día En el que ganas Un montón de billetito Con poca cantidad Hermano Todavía depende de la suerte Este brother está crazy Para venir acá Es un morir Es un morir Es un morir Un genio Acá compro daga Chicos Veo que mi gente Está mechando El sonri Me lo guardo Y aquí Que buenos ítems Hay Creo que prefiero Este que me va a dar Mana Y aparte Agilidad Así que me sirve A ver Esta shed Literalmente 6 ítems Minuto 16 ¿No? Minuto 16 17 15 15 prácticamente Acá por ejemplo Con la daga Puedo hacer ya Estas jugadas No hubo necesidad De peter ácido Se muere Mierda Estos son como bots Son como bots Viejo Uy Todavía tengo el talento De ataque speed No Ahora sí ¿Qué? 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 Relentiza todavía Huevón Relentiza todavía Y aquí está Esta tercera Mierda Guau Huevón Que bloque Acá sí Cuídate No tienes el ultimate Ahí sí te podrían aguantar Estos bolas Cuando no tienes el ultimate Cuídate Mano A la media La puedo volar En un rato Acá Doble stun Pam 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 Muerte Se pararon mal Doble stun Ahí cayó Balanar Utiliza su ulti Según él Piensa que Acaba de hacer algo Con su ulti ¿Qué pasó compadre? ¿Qué pasó compadre? ¿Qué pasó? Abaddon ¿Qué fue? Ah Juegón De paso Se lleva mi wish doctor El ultra Aquí Mierda ¿Qué está pasando acá Reyes? No 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 En verdad En verdad En verdad Esto está muy roto Háganlo Tal cual lo hice En línea Y todo eso Chicos Van a ver Que ustedes también Van a poder Ustedes también Van a poder Así O unear En este tipo De partidas Chicos Le di al talento Sí Sí Minuto veinte Estoy acabando Una partida Minuto veinte Mira ese yurnero Mira ese yurnero Boom A ver Pa 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 Muerto Pobre yurnero No sabe ni siquiera Quien lo mató Mira el balanar Marcado Uy Muerto Di un hit Acá Te la creíste Wey Te la creíste Wey Te la creíste Súper recio También Súper recio Esta basura Súper recio Gigi Minuto veinte Minuto veinte Hace mucho tiempo Que en una cátedra Y en una cátedra En la cual El otro equipo No estaba Fedeando No ganó tan rápido Minuto veinte Literalmente Ganamos la partida La itemización Siempre va a ser La misma Ok Manta Perdón Radiance Manta O empezamos Soul Ring Bota Radiance Manta Y el resto Puede variar Pero weón Muy fuerte Muy fuerte Nivel uno Me sorprende Como es serio Y te puede sacar La mierda Con el stun El ácido Es que lo que ya tiene Es la pasiva La pasiva Está demasiado fuerte ¿Cómo? 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 ¿Cómo le ganas A un H entonces Ahora? O sea Hay eres que le van a ganar Sí Pero Pocos Pocos Está muy fuerte Está muy fuerte Que la pasiva Ahora te la den Así de gratis Demasiado Que la pasiva Del oro Pues Oh my god No Definitivamente Chicos Aprovechen Con este héroe Van a subir Su medalla Sí o sí ¿Vale gente? Nada chicos Ahí nos estamos viendo En un ratito Con la segunda Cátedra Que va a ser Con la medusa Otro de los héroes Rotos del meta Vamos a ver Cuánta diferencia Hay entre estos seres Pero hasta ahorita Alquimista 10 de 10 Héroe roto Recomendado para que subes Tu medalla Gatita Te sobra un ferro Y quieres probar tu suerte Sol Casino Podría duplicar tu billete Eres casinero Ganas montos grandes Y quieres retiros rápidos Sol Casino Es para ti Porfa Gatita Apóyeme Creando su cuentita Con el link que dejaré En la descripción De este video O también En los comentarios Y podrán obtener Distintos beneficios Usando el código COMANCHE Obtén 40 tiros gratis Y un bono de hasta 3000 soles Con tu primer depósito Y por si fuera poco Se sortará Una PC Gamer Entre todas las personas Que creen su cuenta Y hagan su primer depósito También podrás ingresar Al grupo de Telegram Donde sortarán Los códigos De 20, 50, 100 soles Sorteos de yapeos Y mucho premio más Te espero contar Con todo su apoyo Con este nuevo puesto Recuerden siempre Jugar con un dinero En cual se permitan Pero Y si la diversión Acaba Va No sé Es como Le damos a ti Chicos Muy bien Entonces Estamos aquí Otra vez Con la cátedra Esta vez Definitivamente Los héroes rotos Los héroes broken Debería haberlo hecho Mucho antes Perdón chicos Por eso Por no haberles dado Estas cátedras Lo que pasa es que He estado también Algo ocupadillo Pero bueno Volvemos entonces Con esta cátedra Segunda parte De la cátedra Primero ya vimos Al alquimista Rotísimo Gente Rotísimo He jugado Como cualquiera De ustedes Podría haber jugado No hice grandezas En esa cátedra Con alquimista Créanme Mírala una Dos Tres veces Te vas a dar cuenta Que tú también Vas a poder hacerlo Y así es como Mejoras en realidad Ok Bien A ver Vamos con Medusa Entonces Lo voy a Prespequear Igualmente Para que me contren Vale Bien Medusa Este héroe Para los que Todavía no leí el parche Y quizás Vuelvan a jugar Después de tiempo El héroe Literalmente Le han dado Solo 120 de vida De este nivel 1 O sea La medusa Tiene 120 de vida Nivel 1 Tú dirás Que verga Amigo manche Ahora ¿Qué voy a hacer? Si una medusa Está con solo 120 de vida ¿Qué pedo? Me van a matar De un lapo ¿No? Tranquilo ¿Qué pasa? Que también le dieron Algo gozo A la medusa Al igual que el alquimista Muy parecido Que nivel 1 Tiene gratis La tercera Es decir La tercera De la medusa Nivel 1 Ya lo tiene O sea El escudo El escudo De mana Ya lo tiene Con este escudo De mana Tu héroe aguanta Un montón Pero demasiado Ya es demasiado Lo que aguanta Porque ya he jugado En contra de medusa Dios mío Si no hay un héroe Que te queme mana Ya ganaste El dota El dota Porque no Te van a matar Es bien difícil Que te maten Si no hay un héroe Que te queme mana ¿Ya? Bien Entonces La itemización Para esta partida Va a ser la siguiente Como siempre Compremos el war Para colocarlo En la parte de adelante Y acá Lo único que necesitamos Es una cheetah Vamos a necesitar La cheetah De ley Porque Voy a necesitar Farmer en la parte De abajo A cheetah Vamos a necesitar También Daño Daño Yo no creo Que saque Una mascarita Una raven En esta partida Así que voy a sacar Estos Dos Sleepers of agility Que las medidas De agilidad Una coca Sticks A ver Entre la coca Y sticks Que es abajo Dependiendo de eso Que es abajo Que es abajo Que eres ¿Spamean magia O no spamean magia? Si spamean magia Ya Esto debe ser Un Void spirit For razor Of Mira Aquí no siento Que las sticks Me vayan a ayudar Mucho Así que voy a salir Con full Full Daño Gente Voy a salir Con full Full daño Y luego me voy a comprar Mis tangos ¿Ok? Voy a salir Con daño Extremo Esto es Esta Es una de las Indimitaciones De daño Extremo Con medusa Literalmente Ahorita tengo 65 De daño Porque Ahorita tengo 61 Más 4 De la cheetah 65 Tú dime Si un aero de nivel 1 Con 65 No te va a sacar la mierda O no va a farmear todo Va a farmear todo Definitivamente Nivel 1 Le damos a la segunda Delay La segunda es Uy Uy ya Este Colocó el war ahí Así que le doy El otro war Que lo coloque In mid Nivel 1 Esta segunda Si nos ayuda a farmear O incluso a jarrasear Enemigos ¿Ok? Nivel 1 Segunda No le vayas a dar a la primera Mucho menos al stats Y acá lo que puedes hacer Aprovechando Es romper estos arbolitos Para luego farmear Los tangos Te los traes Una vez comiencen la línea Ganemos las runas de oro Me voy a traer los tangos Y acá puedes comenzar A aprovechar a hacer esto Porque vamos a farmear De esta manera La medusa También es otro De los seres Más rotos Dios mío Ya he jugado En contra de la medusa Ya les he dicho Como es este Bien mira Acá por ejemplo Rompemos estos arbolitos Este también de acá Y chicos Como siempre Decirles Pueden crear su cuenta En su salgación Mejitita Les estoy dejando el link En la descripción del video En los comentarios Sorteos de mil soles Cada semana chicos Todos los domingos Este domingo Es el primer sorteo Entre todas las entidades Que creen su cuenta Y hagan su primer depósito Chicos Usa el código Comanche Te van a dar apuestas gratis Y también Si quieres un bonazo Te van a dar un bono De hasta tres mil soles Con tu primera recarga Mi gentita ¿Vale? Nada chicos Ahí les dejo el link En la descripción Y en los comentarios Vale Comenzamos entonces Gentita A ver Hay un reason En la parte bot Con una muerta Dos héroes de rango Va 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 si lidio Con estos héroes de rango A ver a ver a ver Metemos Oh 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 Wow 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 Que agresivo Que agresivo Se pone agresivo Y el muchacho Mil veces Prefieres Acá tú las hitear No sé Que mi winter Bro Se ha ido A no sé qué A la runa Ok ok Muerta Que muerta Te estás creyendo Muy hábil Muerta La primera Le doy a la primera Wow Que increíble Este support Se muere Se muere El Razer también muere Cualquiera de los dos muere Espera Espera Me estás cagando Mis last hits Pero a ver Que le rebote El tercer hit Nice 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 Pega 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 Nice Hermano Eso Eso es cuando una medusa juega Agresiva nivel 1 Weón De razón De razón Yo veo gente Que está jugando en contra A medusa Y literalmente Los matan en un segundo Pierden línea Está muy fuerte La cagada Está muy fuerte La cagada Acá está Minuto 52 Chicos No 52 Perdón Todavía 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 55 Más o menos Es Boom Compromisitas Acá lo que quiero es Farmear rápido Para irme Bosque Vamos a jugar a full Farmeo Ya Este dot Vamos a apuntar Full farm Chicos Basura Que rico Acá vamos a meter La primera Que diga la segunda Ahí me voy a regenerar Un montón de mana Que rico Esos stacks de ley Los tienes que hacer Ya la vi Esos stacks de ley Los tienes que hacer Chicos Tal cual Estoy jugando Ustedes tienen que jugar Gente Subimos esto Ya viene Las streets Tal cual Estoy jugando Ustedes también Tienen que hacerlo Chicos Joder 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 Mi stack Mi stack Dios mío Fallé Ahí va Quiero farmear rápido Esto Quiero farmear rápido Esto Línea Ahora Acá podemos coger El loto Pushear normal la línea Normal Normal Puedes pusharla Porque lo que tú quieres Es farmear rápido Acá le damos A la primera Esto Cógete Este loto Es importante Acá este brother Está haciendo eso ¿Por qué Pusheo línea? Porque voy a jugar Solo a farmear En esta línea Oh tío No deniegue el brother Estoy atento Cuando quiero denegar Maldita Esa Ya Acá farmeo Estoy farmeando Demasiado rápido Chicos Subo esto Quiero que bote Las calaveritas Güeris De calaveritas Joder Joder Me cae Listo Doble campo Farmeado No No hagas eso Jamás hagas eso Con winter Bro Nunca Pulles La maldita línea Con winter Me pusheo la línea A mi causa Y me acaba de quedar Mucho faro Cuidado Cuidado No No hagas eso No hagas eso No 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 hagas eso Payaso No hagas eso Dios Qué malo Qué malo Qué malo Lo que acaba de hacer Bosque 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 Línea Bosque Línea Bosque No más gente Línea Bosque Línea Bosque Línea Bosque Stack 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 Doble stack Chicos Doble stack Doble stack Si sale Si sale Si sale Oye No escuché El doble stack De hecho No escuché Ni un puto stack Joder Lo hice mal Creo Acá voy a comprar Un war Un war Un war Un war Lo quiero poner aquí Si lo hice mal Huevo Al toque Al toque Farmeamos Al toque Farmeamos La línea Normal se va a pushar Listo Farmeamos nuevamente Rápido Me gustaría Que mi causa Haga algo más Que lo que está Haciendo en mi línea Como por ejemplo Que jarrasee Con la puta Primera La primera Papay Me llega La verga Mi causa Acá El war Acá Lo ponemos Acá 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 Este war Acá Lo podéis poner Acá Acá No me salió El stack No No me salió Huevo Mierda Es un Mancazo Este huevón Tío 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 Winter Eres muy Madre Necesito que use Primeras Dale Dale Tú solo Farmea Brother La mierda El Winter Ok La mierda Este tipo Solo farmea Solo farmea Si es posible El siguiente war También tengo Tú Farmea 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 Listo Seguimos farmeando Joder Había una catapulta Le saqué Le saqué su mierda Creo Si no Le saqué su mierda Con el rebote De mi De mi primera Se puede morir Ah Me cayó El del máximo Rando Farmea 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 Manta Manta de primer item Obviamos la Dragonlance Acá chicos Mamma mia Acá va a haber Stack Acá hacemos Stack Doble Stack Ahora si me sale Creo que me tarde O lo hice muy rápido 55 Acá debería ser Acá se me va a salir Bueno de un lado me va a salir Bueno de un lado me va a salir De ese lado se salió el arbolito Uy que rico Uy que rico Acá me regenero todo el mano Le damos a la primera Este item de daño Podría haber sido el otro item que regenera también Estos items son buenos Eso que espeso Que espesos Estos huevones Hoy Chicos se me está yendo el mana Ten cuidado Se me está yendo el mana Necesito regenerarme mana Ten cuidado Que te quedes en cero de mana Recuerda que te pueden matar ¿Dónde está mi otro war? Que debería tener Ok tengo un rage Ese razer What the fuck Jodido se cree el razor Oye no hay manera de desactivar el escudo Siempre está activado Como que eso me da miedo a veces creo Vamos a buscar a los neutrales que dan mana Este no da mana O sea a que me refiero con que da mana Con que si meto la segunda me cura mana Ese no me cura una mierda Al menos Al menos me da ese poquito de mana Ahí gané un poco de mana Nice Nuevamente quiero meter la segunda Quiero meter la segunda otra vez Jodidos estos hueones En serio Ya bien Cayo acá Oye manta minuto 10 Un poco después Y ahora si voy a poder por agresivo Le voy a dar el escudo El escudo un punto más Para que no me quiten mucha mana Cuando me estén cargación Se winter Eso me quise Este hueón no está haciendo nada en mi línea creo Y este hueón que espeso Tengo, tengo suficiente mana Mátalo, 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 mátalo Tenemos daño, tenemos daño, tenemos daño, tenemos daño Un poco vagabozos no, se creen vagabozos, a mí no me van a matar, cabozos Chucha quiere matarme a mí Mi caosita se crea muy malcriado el Razor No te creas malcriado el Razor Pusheo torre, pusheo torre, pusheo torre Pusheo torre Veo el Manta No hay los trips neutrales Yo supongo que han bloqueado Nos podemos hacer stack en cualquier lugar Hinchucha pone 40 Son la cagada de esta gente What the fuck hueón El otro equipo no sé que está haciendo En fin Escalde, escalde, escalde Espérate que aparezcan los Los golemsitos chiquitos Y ahí metes tu segundo Vas a regenerar más mal Acá te voy a dar el escudo, ya Para que me cueste menos mano Jodidos, eh Creo que han visto mis sites y han dicho Oye, la Medusa está farmeando todo Cuidado, hay puca Mierda, mano llena Estos huevonazos Pegando los trips Muy similar a lo del alquimista Esto, ah O sea, en el tema de farmeo Muy similar, güey Hasta creo que la Medusa farmea Un poquito más, me parece Aunque no, creo que el H No me ha llegado Farmeamos acá Creo que no llego a farmear eso No llegué a farmear Mantamit, mantamit Sal de ahí Te va a quitar daño Ese baboso Sí, yo creo que voy a comprar Skadi, Skadi, Skadi Eh, 15% Miren, 5% Estranquéis bonos físicos Damage, interesante 15% Esto ralentiza más Pero en un momento no lo necesito Jodid, este Razer Me está denegando Tripsom Envió el Manta ahí Busco los Neutrales Ya, esto está perfecto Se dan cuenta Cómo estoy farmeando, ¿no? Y acá Metemos eso Me regenero más manos Perfecto ¿Quién es el que está farmeando su bosque? Ah, el Alche Ah, el Alche Pe huevón Yo me voy a ir por la hueva Diciendo que lo voy a farmear Y un Alche que se ha farmeado Supongo Dale, dale No pasa nada Me voy al otro lado del bosque Manta Por lo menos se acabó Rol ¿Qué hacía ahí tu causa? Eso fue chilipazo No fue parte del plan Arriba Pucha Literalmente estoy farmeando en todo lado Porque estoy podiendo farmear así No tiene primera No tiene primera Me moría, ¿eh? Eso fue muy greedy, chicos Eso fue demasiado greedy Se muere, creo Mete ulti Tienes ulti Tienes ulti Un toque No, por eso murió Tienes ulti Talento Acá de ralentización Me gusta esa ralentización Me va a ayudar a matar A los seres enemigos Segunda Al toque Farmeamos La runa de experiencia Estos hueones Estos hueones Me están viniendo a joder a mí Nomás Vete, vete, vete Está me doy picante Noto al enemigo Que quiere en medio matarme Subo esto Subo esto A ver si me das mana Me das mana Dame mana Dame mana Creo que no sabe Que puede darme mana Un pugnita Como este En el Dota Uy, perfecto, ¿eh? A la mierda Me están robando Creep, pecholos Ya pe... Skadi gano el Dota Ya Literal Pucheo con el pugna Ah, su madre Te lo juro Que no merecen ganar Huevo, no, no Esto como me ha robado Mis Krips Ese Wishtoctor Descaradamente Me robaste todo Viejo Ese alquimista De mierda Manta, 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 manta Quiero comprar rápido Lo que sería No, no, no Te farmees Dos Krips Hijo de su madre Lo cancelo Lo cancelo Dale, dale, dale Pucheamos Ahora sí Pucheamos Pucheamos Torre, puucheamos Torre Verde Siguiente Item Ah, verde Es más Y esto Ya es Win Ya Siento que mi equipo Ya podría haber Entrado Hace rato Esa Benje Vamos 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 Subimos 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 Pugna con su primera Cada rato Se muere Se muere Lo ven ya Escribe el stun Con tu manta Si te stunean Otro kill Que me robaron Pugna Pugna Que espesos Estos tíos Son Cada rato Fortify Dios mío Mira como tanquean Hasta las copias Tanquean Con el manto Genio Rompo torre Tengo skad y manta Mierda O sea Tú llegas Estos dos ítems Ya puedes hacer esto Literalmente Tú también Puedes hacer esto Ya Ok ok Está real Claro Muy mal Ulti del Winter Ulti 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 Ya va a dar Velocidad Movimiento Extra A la Benji Mátala A la Benji Mátala Que me parece Por acá Se ha congelado Manta 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 Me echa No va a parar Me echa Parado Me echa Parado No lo veo Ya Ok ok Nice Perigüe Está picando daño A mi copia Dale Mira Mi caosita El pugna Se le prendió El cerebro Perfecto Farmea muy rápido La medusa Creo de los pocos héroes Que tiene esa capacidad Farmea tan rápido Que pendejo Yo te cubro Yo te cubro Mano Vamos a meter Vamos a meter Pugna Dusa Buen combo Buen combo Buen combo Aquí es donde La Dusa Literalmente Se vuelve Inmortal Ya no muere Con nada Manta Dodge Tanqueen Las copias Pues no pueden Hacer nada Mira como Mi copia Tanquea Murió la Benji Malo el ulti Del winter Pero bueno Se muere El razor Le metió Talento Menos 10% Split shot Damage O menos 3 segundos De la segunda Yo creo que acá Definitivamente Ya literalmente Ya literalmente La primera Activada Permanente Ya hace Un montón De año Ahora entiendo La gente En mi rank Que para piqueando Dusa Que asco Que asco de héroe Mira Dos héroes Que en este parche Yo creo Muchos de ustedes Tampoco Lo estaban Aprovechando Yo por lo menos Ni al alche Ni a la Dusa No le estaba Aprovechando Chicos Y mira Pues Resulta que teníamos A un héroe Super fuerte Pum Muertos todos Casi muere Estoy demasiado armado Acá sería un crítico Un Dédalo Acá luego compras Un Dédalo Más dado Uy Llegó un alquimista A VH Jodido Este Razer Burro Solamente Porque me quita Daño Aprovecha Este hueonazo No seas así Qué viejito Se muere 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 Una segunda más Muere Con la maldición Muere Wist Doctor Perfecto Tú y yo Carreando esta partida Atento con tu mana Si se te va el mana Tu héroe se muere De un lago También Estoy calculando También el mana Gente No es que este héroe Sea inmortal No vas a pensar No la luz es inmortal Yo lo he visto A mi comacho Nunca se ha muerto No 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 Este héroe Depende del mana Si tiene todo el mana Ya ahí si eres inmortal Si no tienes todo el mana No eres inmortal Pero es que viejo Ese pugna Cómo me la chupa Weón Qué rico Qué rica chupada Viejo Qué rica chupada Definitivamente No pues ese Ese Winter Está reportado Todo el rato Metiendo malos Ulti Porque le voy a intentar Goldlight Como pendejo De culo Mira mis copias Cómo tanquean La fuente Mano Mira la fuente Unas copiecitas De la luz A ver si te cae Te ha muerto Jejeje Esa había Dios ha dado Uy ¿Hay de acá? ¿Había de acá? ¿Había de acá gente? Me cagaste Había de acá Bueno chicos A ver Medusa Y alquimista No sé hasta cuándo Pero tienen que nerfear Estos dos héroes Tienen mucha capacidad Rápida de farmeo Weón Los dos Por sus habilidades Son muy fuertes En línea Demasiados fuertes Weón O sea ¿Qué es eso viejo? De que la medusa Nivel 1 No la mates Y aparte Te saca la mierda Con la segunda Y es de rango El héroe Mira Acá como Vamos a meter de cara Mira Pan Me meto de cara Mira Joder ¿Qué carajo? La fuente me te acaba A mí No mis copias Me meto fuente Igual no me matan La fuente O sea Me meto 20 Tener casi 6 ítems Y todo ese daño Y toda esa resistencia ¿Cómo? ¿Cómo lidias En contra de una medusa? Anti-Mage Uno de los pocos counters Nix Uno de los pocos counters O quizás un sniper también Pero Muy fuerte O sea Esta Esta facilidad de farmeo Es demasiado Las treats Así que Que farmees el bosque Abajo Mucho Mucho gente Demasiado Farmea muy rápido Muy rápido Nada gentita Definitivamente Esta Ha sido una de las mejores partidas Que he tenido Al igual que la del alquimista He disfrutado mucho Cuando estos dos héroes Se nota que Están demasiado Brokens Porque a diferencia De antes Pues hay una gran diferencia Si antes yo consideraba Estos héroes fuertes Ahora están Rotísimos 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 Estoy seguro Que ustedes también Lo van a poder replicar Y ustedes mismos Se van a dar cuenta Que estos héroes Están fáciles de jugar Y están rotos Ok gente Nada gentita Por ultimo Decirles que Se pueden suscribir Al canal Dale like Crea tu cuentita En sol Que así No hermano Participa de los sorteos Y gentita Conmigo nos vemos En la proxima chicos Chao chao Cuídense todos Bye bye Chau 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 ¡Suscríbete!